Lego Star Wars Ya saben que los juegos de Lego siempre son muy cómicos, muy divertidos Vamos a ver qué tal está este Yo recuerdo que jugué a Lego Star Wars 2 Y jugué un poco a Lego Star Wars Oye, se ve bien Las escenas de naves se ven muy bien Aquí está la infame escena Se ve bien Obviamente que gráficamente no es algo muy exigente Pero dentro de lo que es Lego se ve muy muy bien Las nueve películas de Star Wars La música es del tráiler de la nueva Del episodio 9 ¿Soy yo o hay hubiéramos? Hubo un lag ¿Qué le pasó a Yoda? Se ve muy bien Está muy muy bien recreado todo Ah, mira Las piezas de Lego Oye, pues se ve bien ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ah, 2021 Y para Play 5, Play 4 Y Switch también Y Xbox Pero No me gustan las cajas de Xbox Son muy Muy simples, no sé Muchos nuevos juegos de Gracias por ver el video.